Vamos a hablar ahora sobre los nuevos roles en la educación que se plantean tanto para docentes como para estudiantes. Y vamos a volver a lo que decía Piaget hace un tiempo, sin conocer la realidad tecnológica de hoy. Él decía que la función del profesor es la de facilitador del aprendizaje. Así ahora la misión del profesor en entornos ricos en información es la de facilitador, la de guía y consejero sobre fuentes apropiadas de información, la de creador de hábitos y destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de esa información. En estos entornos, la experiencia, los trucos del oficio, etc. son más importantes que la propia información, accesible por otros medios más eficientes. De ahí la importancia de cultivar más la interactividad, el trabajo en equipo, los ejes transversales. Los estudiantes, por su parte, deben aportar un papel mucho más importante en su formación, no sólo como meros receptores pasivos de lo generado por el profesor, sino como agentes activos en la búsqueda, selección, procesamiento y asimilación de esa información. Por otra parte, los nuevos canales abren un frente en los conocimientos y destrezas del profesor. Debe utilizarlos y ayudar a utilizarlos a sus estudiantes, como una herramienta al servicio de su propia autoformación. Las formas tradicionales de enseñanza han resistido perfectamente a los embates de la imprenta y la fotocopiadora en otros tiempos. Algunos dicen que no sería extraño que resistieran también a las redes informáticas y los multimedias. Pero Planeta Musa es irresistible y se están sumando cada vez más maestros que harán de esto la red educativa por excelencia, la comunidad educativa más grande y más fructífera para el aprendizaje. Educar es una tarea centrada en el futuro, en el futuro de los jóvenes, en el futuro de la humanidad. El primer paso en la integración de nuevas tecnologías, y creo que este es el momento en el que nos encontramos, es casi siempre intentar hacer lo mismo que antes, pero con los nuevos juguetes. En Musa, estamos empezando. Recuerden, por ejemplo, haciendo un poco de historia, que los primeros vehículos a motor no eran más que carros sin caballo. El primer cine era teatro filmado, muy mímico, eso sí, pero sin sonido. El lenguaje cinematográfico, tal como lo conocemos ahora, se desarrollaría posteriormente. Y cuando apareció el cine sonoro, hubo que reinventarlo. No hace falta citar más ejemplos. Los primeros usos de la computadora en la enseñanza revelan esta forma de utilización, revelan que se viene una nueva época. Denos algo de tiempo, y educaremos al mundo. Hagámoslo juntos. Aporta al crecimiento del planeta Musa. Comprometete con este rol a escala mundial. Hagámoslo juntos. Súmate a la red.